Radio Macombo Las cifras de muerte por sobredosis publicadas recientemente por las autoridades de los Estados Unidos revelaron que gran parte de la crisis ha sido generada por los opioides sintéticos presentes en muchas de las drogas legales que son formuladas y distribuidas incluso por la red farmacéutica CBS Pharmacy. Estas sustancias que producen efectos muy similares a los de la heroína y la morfina son responsables en gran parte de la crisis de salud pública que enfrenta Estados Unidos con respecto a este tema. Y es que las prescripciones de estas sustancias se cuadruplicaron desde 1999 cuando eran promocionadas por parte de la industria farmacéutica como una maravilla en contra del dolor y de la ansiedad. De hecho, entre 1999 y el 2010 la presencia de estas sustancias se cuadruplicó en centros médicos, hospitales y farmacias de los Estados Unidos. Esto quiere decir que el gran narcotraficante detrás de esta crisis es el mismo sistema de salud y los laboratorios que están prescribiendo drogas legales como el Percocet cada año en suficientes cantidades como para medicar a la población de Estados Unidos durante tres semanas. Frente a estas cifras, los traquetos latinoamericanos y sus carteles pues lucen como simples pandilleros raponeros en la famosa guerra de las drogas. Entre el 2000 y el 2015, más de 500 mil personas murieron por sobredosis. Los opiáceos son los responsables de la mayoría de estas muertes. Las cifras publicadas recientemente por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos revelaron que solo en el 2016 alrededor de 64 mil personas habían muerto por sobredosis. Y es que ningún otro país consume más opiáceos que Estados Unidos. Según el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC del gobierno federal, unos 142 estadounidenses mueren a diario por sobredosis y más de 100 de ellos por opiáceos presentes precisamente en drogas legales. A pesar de haber declarado emergencia de salud pública por opiáceos, la administración Trump sigue el libreto de la política gringa en este tema y es el de ubicar geográficamente en nuestros territorios el campo de batalla en la guerra contra las drogas. Como quien dice, somos nosotros los que tenemos que envenenar nuestras selvas para no ser desertificados y meter a la cárcel a campesinos empobrecidos y cuyo único delito es sembrar coca y ser pobre. Las declaraciones del señor Trump, recordemos, sobre una posible desertificación acarrearon la militarización de las zonas cocaleras que desencadenaron posteriormente en los hechos de Tumaco y posteriormente en las protestas campesinas que hoy vivimos en Colombia. Como quien dice, las drogas son buenas según quien las produzca. ¿Cómo caerle a la honorable industria farmacéutica? ¡Caray! Esta postura de la política de los Estados Unidos tiene ciertos paralelismos con las guerras del opio allá en el siglo XIX que se hicieron para doblegar a China para permitir la entrada y la venta de opio en su territorio. Por supuesto, ¿cómo llamar narcotráfico al honorable comercio de los británicos con opio? No, ¿cómo así? Lo dicho, las drogas son buenas según quien las produzca y quien las distribuya y quien las venda. ¿Cómo caerle a la honorable industria farmacéutica? Por supuesto, es más fácil caerle a empobrecidos campesinos que se ven obligados a sembrar coca porque simplemente no hay nada más que sembrar. Los invitamos para que lean los medios independientes. A nosotros nos encuentren www.radiomacondo.fm o también en nuestras redes sociales.